¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien, chicos? Al pefe Germán no lo escucho. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Bajito, pero sí. ¿Qué es otra vez? El micrófono que tengo en esta computadora es un asco, disculpen. Cada vez hay que tener más problemas. Bien, ¿ahí me escuchan un poco mejor? Sí, ahí sí. Bien, gracias. Díganme, chicos, ¿vienen con alguna consulta, alguna duda en especial? ¿Hay alguna corrección en algún práctico que no les haya quedado claro? Yo quería preguntar, perdón, capaz que ya lo respondieron, pero no me quedó claro el tema ese de por qué mandaron dos veces el trabajo práctico número 2, el de mediciones en el formulario electrónico número 3. Ah, eh... Le hice una pequeña modificación. Viste que apenas ingresás al formulario tenías para poner el correo electrónico. Sí. Pero nunca le había puesto el espacio para que pongan el nombre. Entonces había correos electrónicos que yo no sabía a quién pertenecían. Algunos sí eran fáciles de deducir, que tenían nombre y apellido en correo electrónico. Pero había otros que no. Entonces después puse el espacio para que pongan el nombre y apellido. Y así yo soy de quién es cada práctico. Ok, entonces lo tengo que rezar, porque yo ya lo había entregado por Classroom. Si ya lo habías entregado por Classroom, te debería dejar continuarlo donde lo entregaste vos. ¿Cómo? ¿Perdón? Te debería dejar continuarlo en donde lo entregaste vos. Ok, ahora lo voy a intentar un poquito más tarde. Y si no, en Classroom, abajo me dejas el correo con el que lo hiciste. Es una o la otra, no hay ningún problema. Bueno, profe, muchas gracias. De nada, de nada. Florencia, ahí reviso... Mi tema de las calificaciones. Sí, sí, sí. Ahora ya tengo para corregirlas. He corregido varias. Ahí me quedan para corregir las tuyas, Florencia. Están recibidos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo están con los prácticos? Vi que muchos me entregaron de viernes a noche, entre empezaron a entregar un montón. Malén, Tomás, Josué, Martina. ¿Cómo vienen con los prácticos? ¿Tienen alguna consulta? Bienvenido, Tomás. Bienvenido, Tomás. Bueno, me gustaría hacer un poco de práctica con lo que es el micrómetro. Porque vi que muchos están teniendo complicaciones con determinar bien esas mediciones. ¿Alguien me puede decir cómo es que se leen estas mediciones? ¿Por qué me da 6,15? ¿El resultado en pantalla? ¿Cómo se lee este instrumento de medición? Tomás, ¿estás ahí? Tomás, ¿estás ahí? Tomás, ¿estás cerrada? Tomás, ¿estás cerrada? ¿Qué pasó? Tomás, ¿cómo se lee este instrumento de medición? ¿Por qué me da 6,15? Tomás, ¿estás cerrada? Ni idea. Tomás, ¿estás cerrada? Mal he embogado. ¿Me podés decir por qué esto te hace 6,15? Vos ya entregaste tu práctico Tomás y yo te lo corregí ¿Pudiste ver las devoluciones de instrumentos de medición? Sí, las pude ver Pero tengo que volver a repasar el tema de las mediciones Sí, bueno, entonces te va a servir la práctica de hoy Malén Bogado Martina, Ramiro ¿Recuerdan por qué esto va a 6,15? Tomás me había escrito en el charlar Voy a ver qué es lo que me había puesto No lo alcanzaré Sí, Tomás Vega Ese es el de centésimas de milímetro Este micrómetro No sería porque el 15 coincide con la línea que hay Bueno, que coincide con la línea Y eso marcaría que son 15 centésimas Y después del 5 Hay una línea Y eso contaría como el milímetro Bien, bien Ramiro Perfecto Si yo me voy a la lectura de este micrómetro La parte del noño Perdón, acá tengo la regla milimetrada que es la horizontal Y la que está en vertical es el noño Acá arriba Yo tengo un zoom más grande de la lectura Si yo miro La parte de arriba me dice cuántos milímetros son Las partes de las rayitas de abajo Fíjate que está entre el cero y un milímetro ¿Cuánto vendría a ser esta rayita de acá abajo? Que está entre el cero y uno Un metro ¿Cuánto? Un milímetro Medio Ah, ahora sí, entiendo Las de arriba son de un milímetro Y las de abajo te marcan medio milímetro más Entre cero y la primera rayita de arriba Acá tenés un milímetro Si lo partís a la mitad Esta rayita de acá abajo te está marcando medio milímetro O 50 centésimas Si contamos las rayitas que tenemos arriba Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco milímetros Es lo que te marca la regla acá Seis milímetros Este que está acá Como ya lo pasó El tambor del dedal Lo cuento Tengo seis milímetros Por eso es de seis ¿Por qué es el quince? Esta que tengo acá abajo Es la línea de referencia La que divide los milímetros de medio milímetro Si nos fijamos el quince coincide Perfectamente Con esa línea de referencia O Como estaba hace un ratito Estaba medio pasadito Así Este micrómetro Te permite medir Únicamente hasta centésimas de milímetro Quiere decir Dos dígitos atrás de la coma En milímetros La última El último número que coincidió Si Es este que estaba acá abajito Quince milímetros Como está entre el quince y el dieciséis No Yo leo quince nomás Si Porque no te permite medir Este entre paréntesis Te pone cuántas milésimas de milímetro Existen Pero Si lo tendría que leer Tengo que leer justamente La última línea que coincidió Era el quince Y la del dieciséis No llegó a tocarla todavía Significense que Lo que esté entre Estos dos Dos rayitas Que estoy moviendo yo Va a ser quince ¿Se entendió? Si Que Lo siento Toda la pantalla Listo así no ando cambiando a cada rato lo de los instrumentos de medición lo tienen acá, en el material que les dejé instrumentos de medición todo lo que vimos en la primera clase de lo que era el instrumento de medición en lo que se basan la resolución, la sensibilidad, la precisión la exactitud estas cualidades son básicas de cualquier instrumento se explican los tipos de calibre que es lo que puedo medir con el calibre el noño, como es que se encuentra dividido, la regla en milímetros de arriba y abajo el noño, división en 20 partes acá tienen como leer el calibre el micrómetro como leer el micrómetro y si se fijan lo que vimos recién es exactamente lo mismo que acabamos de hacer primero leemos la escala en milímetros, la de arriba vemos la línea de referencia que es esta que está acá la horizontal y esta es la escala de medio milímetro la que está bajita y después acá esta que está acá es la del tambor graduado si este es el noño vendría a ser las centésimas de milímetro que tenemos que irles entre cada rayita en este caso es una centésima o 0,01 milímetro lo que tienen que ir haciendo es sumando las tres mediciones la de los milímetros la de las canes milímetros la del medio milímetro si es necesario y la que les da el tambor una vez que suman todo les va a dar la medición después tienen este otro tipo de calibres que este calibre me permite medir en milésimas de milímetros me permite medir un dígito más que es este 6 que aparece ahí atrás al fondo este es una milésima de milímetro es un dígito más entonces me permite medir en un margen de presión más exacto bueno ¿qué es lo que mido acá? empiezo de la misma manera mido con la línea de referencia nada más que acá los milímetros y los medios milímetros están del mismo lado no están arriba y abajo están todos abajo el milímetro es la rayita más larga medio milímetro es la rayita más corta en este caso acá daba 5 milímetros y el medio milímetro no me alcanzaba a tocar yo mido primero el milímetro busco en la línea de referencia cuántas centésimas hay 31, 2, 3, 4 o sea el 4 no lo llegó a tocar están 33 y después busco en esta reglita que tengo acá arriba que esta es la escala de milésimas de milímetro busco la coincidencia 33,6 la que coincida perfectamente esa es la milésima de milímetro que en el práctico yo no pude evitar que estas rayas se marcaran rojos o estuviera marcada así que la milésima de milímetro la tenían regalada en todos los puntos del práctico acá tienen la explicación de cómo hacer las mediciones ¿habían visto este material que está cargado en el grupo de whatsapp de Inclassroom? gracias a eso puede ser el trabajo bien la idea es que si no no es necesario de que tengan que de vuelta verse las videoclases para entender el práctico sino que les dejo material de lectura y con esto les sirvo de referencia para poder hacerlo bien me alegro que lo hayan podido ver que lo hayan entendido ¿les resultó fácil de leer? ¿está fácil la explicación? sí el resto estuvo algo medio complicado o alguna parte no se entendió me alegro que les haya que se haya entendido y acá les dejé los simuladores que estoy usando yo si le dan click creo que con el celular también pueden jugar no lo probé le dan click ahí tocan ahí en el pdf y les abre el simulador es una página web que si ni mal no recuerdo es brasileña y pueden pueden jugar ahí con el simulador para ir tomando las mediciones para calibres y para micrómetros bueno y después el tema del sistema de unidades es uno de los pasos que habíamos hecho en clase me alegro que les haya gustado que les haya servido que se haya entendido este mario anterior lo escribí yo así que me tomó me tomó un tiempito dejarle todos los gráficos y la parte clara pero bueno si les salió cumplió su función bien ahora vamos a ocultar la medición y quiero que ustedes me digan ya que estamos con este micrómetro que es fácil de leer que medición tenemos ahí vamos a dejarlo un poquito más preciso ahí está bien Florencia ¿me podés decir cuántos milímetros hay? si querés escribir en el chat solo le da ningún problema o si querés activar el micrófono no hay ningún problema entran recuerden que si están en el celo le pueden hacer zoom como si fuera una foto con los deditos así van abriendo en la parte que se les haga más cómodo ¿cuántos milímetros tienen ahí? 11,34 dice Tomás casi casi alguien más ahora explico por qué casi ¿no serían 10,5? 10 milímetros bien ¿por qué Ramiro? porque está la línea del milímetro en el 10 y está la de abajo que hace que sea medio milímetro más muy bien la parte de arriba no encuentran los milímetros o sea que el último milímetro que pasó el tambor era el milímetro de 10 o sea que tengo 10 milímetros acá este de acá son medio milímetro más o sea que es 10,5 ¿si? y a 10,5 le tengo que sumar lo que esté en el tambor ¿cuánto tengo en el tambor? que me indica 30 1 2 3 4 24 centésimas o sea que a 10,5 le tengo que sumar 0,34 si yo tengo que sumar medio milímetro son 50 centésimas a 50 centésimas le tengo que sumar 34 centésimas ¿cuánto me da eso? 10,84 vamos a ver 10,84 ¿si? recuerden que las rayitas de acá abajo estas cortitas de este tipo de calibre me indican medio milímetro únicamente siempre la sumas en tres partes si se lo quieren hacer de una manera mecánica para no fallar la sumas en tres partes cuento los milímetros de arriba si este esta rayita de acá abajo está cuento 50 centésimas más ¿ok? 0,50 y después a eso le sumo lo que tengo en el tambor si estas 50 centésimas no hubieran estado ¿si? no se cuentan nada más se suma únicamente la parte del tambor ¿si? como en este que es 10,24 no están los 50 pasemos a un repaso de micrómetro mil decimal ¿cuánto tengo acá? ¿cuánto tengo acá? o a ver si me pueden decir ¿por qué es que me da este número? 17,556 yo tengo el 15 acá ¿recuerdan cómo está grabado este? lo explicamos recién Astrid bienvenida medía casi igual que el anterior de centísimas centésimas bien es casi igual que el anterior Ramiro es bastante parecido fijate que nos aparece esta tablita grabada que va del 0 acá al 0 arriba estas estas rayitas que tenemos acá en este tipo de micrómetro lo que me permiten es medir el milésimas de milímetro fíjate que antes había dos dígitos atrás de la coma ahora hay tres el tercer dígito yo lo saco de esta regla que tengo acá arriba estas son las milésimas de milímetro si se fijan como pista en el práctico yo no pude borrar esta reglita de acá por más que yo quiera sacar la medición es el 6 remarcado no se va o sea que el último el último dígito ya lo tienen regalado en el práctico ¿se han dado cuenta de eso? o no no el último dígito lo tienen regalado en el práctico porque está remarcado yo no tuve manera de sacarlo o sea que el 6 ese que aparece acá abajo si ustedes se fijan en el práctico la última linita sombreada que tienen esa es la milésima el caso es encontrar las otras mediciones este tipo de calibres cada rayita me indica medio milímetro la rayita corta fíjense que después del 0 la primera rayita es corta eso me indica medio milímetro la que sigue es larga o sea que eso me indica un milímetro y este me va indicando cada 5 milímetros tengo 5 milímetros 10 15 la siguiente rayita debe ser 15,5 16 16,5 17 17,5 porque ya lo pasó apenas el tambor del legal 17,5 ¿cuántas centésimas tenemos acá? y acá tenemos que contar centésimas tenemos 17,5 y tenemos 1 2 3 4 5 centésimas ¿llegó a tocar la sexta? ¿esta acá? no no o sea que quedó en 5 ya tenemos que es 17 milímetros 17,5 ¿por qué? porque pasó la rayita esta o sea que el 0,5 vendría a ser este dígito de acá que tenemos acá el primer atrás de la coma este 5 que me indica el tambor acá yo se lo sumo al 55 al 5 este vendría a ser el 5 que tengo en el medio y después el 6 es el que me marca la coincidencia perfecta de este 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 nonio de milésimas de milímetro que tengo acá como coincide perfecto esta vendría a ser la milésima 6 milésimas 17,556 no es 7 porque justamente entre el 6 y el 8 estaría el 7 no está numerado porque no entra el número pero fíjense que el 7 no coincide con esta línea que es el tambor y el edal y el 5 tampoco no coincide aunque coincide perfecto es este es como si continuara una línea recta perfecta ahí leo el mensaje Tomás Vega ¿por qué? ¿dónde está marcado el 6, profe? son todos pares los números bien este 6 el 6 que aparece atrás del dígito el último dígito 17,556 este 6 yo lo saco de acá fijate acá tengo 0, 2, 4, 6, 8 y este vendría a ser 10 supuestamente este 6 ¿sí? es la milésima y yo lo busco ¿sí? va yo sé que es esa ¿por qué? primero porque el simulador este simulador me lo remarca le pone un borde medio rosadito y es ese número porque tiene una coincidencia perfecta con las rayas del edal que tengo acá que tengo acá esta escala este nonio de centésimas esa coincidencia perfecta me indica que son seis milésimas de milímetro vendría a ser 0,006 milímetro esto acá si bien están marcados los números pares cada rayita que está sin horizontal ¿sí? entre el 6 y el 8 está esta rayita que está en el medio esta es la 7 entre el 6 y el 4 la rayita que está en el medio es la 5 te dan 5 milésimas fíjate si yo lo bajo ahí está fíjate que el número ahora cambió 17,557 y la rayita que se marca en la que está entre el 6 y el 8 ese es el 7 ¿se entendió Tomás Vega? ¿por qué se toma ese número? bien bien muy bien fíjate que después del 9 ¿sí? el 8 9 17,55,9 ya no me pasa el 0 de acá arriba ¿sí? sino que me pasa el 0 de acá abajo el indicador del simulador pero si yo me fijo con el 0 de acá arriba la coincidencia con el 0 de arriba también es perfecta entonces hay que decir que se sumaron 10 mil décimas o pasó al siguiente número ahí es cuando nosotros contemplamos que esta raya que está marcada ahora ¿sí? que está remarcada esta es la línea de referencia que yo tengo que usar para ver cuantas centésimas tengo ¿se hubiera pasado si yo tengo esto? ¿por qué me da 17,891? explíquenme qué qué lectura harían ustedes explíquenmelo ustedes y acá si erran no se preocupen no hay problema estamos para para que eso se aprenda cuál sería el primer paso díganmelo ustedes leer los milímetros bien ¿cuántos milímetros tengo? ves acá esto si no le sirve de más 17,5 un poquito más bien ¿qué hiciste vos para saber que son 17,5? leer las rayitas de ahí abajo y cuando yo al 15 contar las dos que son más largas y la que es más cortita bien o sea yo tomo referencia al 15 que es esta que está acá leo las más largas son 16, 17 y esta que está cortita me dijiste que era ¿qué? medio milímetro bien o sea que tengo un 17,5 o sea que tengo 17 milímetros 50 centésimas este medio milímetro vamos a llamarlo 50 centésimas porque se hace más fácil para sumar después bien ¿cuántas centésimas tengo acá? marcadas 44 45 33 12 a ver Astrid Ro Salguero bienvenido bien bien tomás vega 39 José también dice 39 bien veamos tenemos 35 que me marca esta 36 37 38 39 fue la última que tocó esta y la 40 no la llevo a tocar no llevo a pasar la línea de referencia esta que tenemos acá o sea que tenemos 39 está bien tenemos 39 centésimas estas 39 centésimas que es correcto lo que me dijeron que está acá en el tambor del micrómetro ¿qué tengo que hacer? ¿cuál es el siguiente paso? ¿cuál era el último dígito? bien ¿cuál es el último dígito? uno ¿de dónde lo sacaste? de la línea que coincide ¿cuál de todas? jejeje ¿cuál de todas las que coincide? la que está en rojo la de 40 y ah bien de la regla de milésimas esta la que está subrayada o sombreada o sea que esta esta que está acá está el tercero y el dos tendría a ser una milésima de milímetro entonces tenemos una milésima 39 centésimas y 17,5 milímetros ¿cuál es el número final? ¿17,5391? ¿o tendría que hacer alguna operación ahí? ¿se sumaría el 39 y el 1? casi, casi miren le pongo en materia de lectura primero cuento los milímetros y medios milímetros que tengo acá después yo sumo a eso las centésimas y después le sumo las milésimas 5 milímetros las centésimas y las milésimas ese es el paso que yo tengo que realizar siempre son 3 o más fácil milímetros más centésimas más milésimas y me da el resultado total 5 milímetros 33 centésimas y 6 milésimas ¿de dónde sacó esto? en mi material 5 milímetros lo sacó de acá las 33 milésimas las sacó justamente de acá de haber leído de esta escala y justamente las 6 milésimas me sacó el indicador que tiene el simulador acá ¿qué tenemos nosotros? tenemos 17 milímetros y este medio milímetro de acá son 50 centésimas fíjense que da 89 ¿de dónde sale el 89 de ese? 17,891 estas 50 centésimas o medio milímetro que es como generalmente lo conocen más ustedes esta rayita cortita que son 50 centésimas es 0,50 a este 0,50 le tienen que sumar los 39 que ustedes leyeron del dedal esa parte la recordaban el resto porque es en donde he visto la mayor cantidad de errores cuando he corregido prácticos en esta parte después de tener medio milímetro es lo mismo que ponemos 0,50 a esto vos le tenés que sumar los 39 centésimas que tenemos en esta parte en este ejemplo entonces te da 50 centésimas más 39 te da 89 centésimas y después el 1 es el último dígito que pones al final ¿se entendió mal? el 1 no se suma queda quietito y es el último número profe ¿puede repetir la última parte que se me cortó un poco? no hay ningún problema no hay ningún problema lo que yo hago es una suma ¿sirve si lo anoto en un Word como para que vaya viendo los pasos? supongo que sí profe vamos a conseguir un Word lo que yo voy acá lo que voy a hacer es sumar primero los 17 milímetros que donde hace 17,000 son los 17 milímetros que tenemos nosotros hasta acá este medio milímetro que tenemos yo lo voy a poner como 0,5 ahí ya tengo medio milímetro y completo los otros ceros ¿sí? entonces estos 5 milímetros perdón medio milímetro yo los completo con los ceros de atrás que es lo que leí acá 17,5 tenemos hasta ahora de la regla horizontal que tenemos a esto hay que sumarle los 39 centésimas que ustedes habían leído del dedal o del tambor ahora ¿cómo lo sumo? ¿sí? voy a dar 0 coma 39 y voy a dejar un 0 más ¿por qué dejo un 0 más? y porque yo estoy midiendo con este tipo de calibres tres dígitos atrás de la coma el último dígito ¿de dónde lo saco yo? de este que está sombreado o está remarcado ¿sí? según el simulador que es un una milésima entonces yo puedo hacer 0 coma 0 0 una milésima hasta acá ¿entienden qué es lo que estoy haciendo yo como suma? ¿en el word? acá abajito ¿de dónde saqué todos los ratos? ¿sí? buenísimo ahora yo acá tengo que sumar tengo que hacer una suma 0 más 0 más 0 más 1 ¿cuánto me da? 1 paso a la siguiente columna 0 más 0 más 9 más 0 ¿cuánto me da? bien Tomás vamos a ver vamos a hacer más simple ahora 0 más 5 más 3 0 más 5 5 5 5 más 3 8 bien más 0 8 me sigue quedando 8 ya terminé con los lugares atrás de la coma pongo la coma 7 más 0 más 0 más 0 te da 7 y con el 1 pasa lo mismo 1 más 0 más 0 más 0 17,891 por eso es que me quedan me queda 89 y no 5 8 9 5 3 9 el medio milímetro o la trampita de esto está en poner el medio milímetro como 50 centésimas o 500 milésimas ¿si? esto es el medio milímetro o el 0,5 milímetros por ahí si no se me han dado cuenta cada vez que tengo medio milímetro ¿si? ese medio milímetro yo se lo tengo que sumar a las centésimas que tengo en el dedal a las centésimas que tengo acá yo acá este medio milímetro la receta cortita ese valor se lo tengo que sumar a lo que me indique el tambor ya sea que me indica 30 50 45 49 esos medio milímetro lo transformo a 50 centésimas y lo sumo con lo que me indica el tambor ¿qué es lo que terminamos haciendo en el cordo acá? el medio milímetro la receta cortita lo puse como 50 o como 500 y lo sumé con las centésimas del tambor ¿se entendió? esta puede ser la parte más difícil de todos los instrumentos de medición o más variadora y después el que está sombreado repito el que está sombreado que en el práctico no lo pude sacar se los dejé de regalo por si se lo dan cuenta el que está sombreado ¿sí? es la milésima el último número que tenemos acá como es el 1 ese 1 va al final y no se modifica siempre queda ahí ¿se entendió esta parte? sí prof ¿alguien me puede decir que es un EPP? como para repasar un poco son los elementos de protección personal perfecto ¿y eso a mí para qué me sirve? los elementos de protección personal para estar seguros a la hora de trabajar muy bien muy bien Ramiro muy bien a estar seguro a la hora de trabajar nombrenme algún elemento de protección personal que tengamos que usar en el torno guantes y antiparras guantes y antiparras algo fundamental algo con lo que no podemos no nos puede faltar al trabajar el entorno guantes y antiparras ¿por qué? ¿o qué es importante eso? porque puede que cuando estemos trabajando cuando pase algo y la pieza no tal o con lo que estemos trabajando huele y puede volar al ojo nuestro nos puede lastimar bien un pedacito esa esquirla o un pedacito chiquito de eso de eso nos puede saltar al ojo ahora para evitar cortes de las virutas que sacan a ver o sea las antiparras bien ahí la otra vez me hizo una corrección el profe Rodrigo porque él tiene muchos más años dando la parte de tornería que yo la parte de guantes no me dijo guantes no tienen que utilizar en el entorno y es verdad guantes no se utilizan a no ser que tengas que trabajar con materiales en caliente pero cuando están en funcionamiento con el entorno guantes no ahí me dio la corrección el profe Rodrigo fue un error mío que ya por ahí declaró acá es un elemento de protección personal que si vas a estar trabajando con el entorno parado y vas a sacar una pieza en caliente o algo ahí sí o en filo ahí sí sería bueno usarlo pero no mientras trabajas en el entorno exacto solamente los guantes se usan cuando la máquina está parada si el material está sucio con graso con aceite o si está caliente pero la máquina no puede estar en movimiento porque como como el torno tiene muchas piezas móviles si yo tengo si yo tengo un guante esas piezas móviles se pueden trabar con el guante y ocasiona que me arrastre la mano o parte del cuerpo hacia la máquina y ocasiona un accidente por eso los guantes cuando la máquina está en movimiento no se utilizan ahora yo paré la máquina y la pieza está caliente o está mal sucia ahí sí me coloco guantes saco la pieza y después una vez el movimiento me lo tengo que sacar lo mismo pasa en carpintería para los que tuvieron carpintería ustedes saben que en carpintería no se usa guante ¿por qué? porque las piezas de carpintería también tienen partes móviles y pasa exactamente lo mismo las antiparras sí las antiparras es fundamental en tornería porque como la máquina desprende viruta todo el tiempo lo que primero lo que primero pasa es que la viruta esta salga disparada para cualquier lado entonces si yo no tengo colocadas las antiparras posiblemente esa viruta me caiga en la cara o en los ojos eso quería decir nada más gracias Rodrigo gracias por la aclaración y haberme corregido porque no quería que los chicos algún día vuelvan al taller en lo posible y vayan a utilizar por error de decirlo yo puse un guante el guante y se sufre con accidente gracias por la aclaración es algo importantísimo eso ¿quedó claro chicos? sí profe buenísimo bien sí ahora esta pregunta no recuerdo si la hice ¿hay diferencia entre un calibre y un micrómetro? puede llegar a ser capciosa ¿qué piensan ustedes? díganme ¿qué piensan? si la cierta también y si no bueno decimos la verdad ¿hay diferencia o son exactamente lo mismo? ¿los recuerdan? ¿cuál es cada uno? se los pongo en pantalla yo creo que hay diferencia pero no recuerdo cuál es bien a ver que hay más que opinar profe ¿puede ser que el calibre el micrómetro sea más exacto todavía que el calibre? sí sí y es justamente la diferencia fundamental ¿sí? es es la exactitud y el nivel de resolución ¿recuerdan que era la resolución de un instrumento de medición? les voy a poner este calibre ¿recuerdan que era la resolución de un instrumento de medición? si no recuerdan me dicen así lo claro no era lo más chiquito que podía llegar a medir bien la medida más chica que puedo llegar a obtener con ese instrumento de medición ¿cuál es la medida más chica que yo puedo tener con este instrumento de medición? 0,01 no lo tenés acá en el subtítulo fíjate se los dejé ahí como para que lo vean y está acá el noño tiene 50 espacios o sea que esta partecita de acá este noño se divide en 50 espacios por lo que divide 50 veces al milímetro y la parte más chica que podés llegar a medir con este tipo de instrumentos con este tipo de calibre es de 0,02 milímetros o dos centésimas ¿ok? esto es lo más chiquito que podés llegar a medir con este tipo de calibre dos centésimas y va de dos centésimas en dos centésimas por eso para que te aclarar lo siguiente en el práctico vi que con este tipo de calibre pusieron 39,23 por ejemplo y con este tipo de calibre el último número no te puede quedar impar siempre te tiene que dar par ¿sí? ahora el micrómetro ¿sí? me permite medir este micrómetro es un micrómetro de centésimas de milímetros ¿sí? y acá estas racitas del tambor acá ¿sí? son la medida más chiquita que puede medir este tipo de calibres y cada racita es de 0,01 milímetros esta es la resolución de este tipo de calibre o la sensibilidad como muchas veces a veces le dicen es la medida más chica que puedo llegar a tomar es de 0,01 milímetros esta es la principal diferencia entre el calibre y el micrómetro el margen de precisión exactitud y la resolución del instrumento pasamos de 0,02 a poder llegar a medir la mitad de eso 0,01 milímetros y si yo me voy a un micrómetro ¿sí? que mida más exacto ¿sí? esta es la esta es la escala más chiquita o sea que este este tipo de calibres mide en 0,001 milímetro o una milésima de milímetro mide 10 veces un tamaño más chico que el calibre anterior que este calibre de acá arriba esa es la principal diferencia ¿se entendió cuál es la diferencia entre un calibre y un micrómetro? sí y después la principal diferencia es la forma fíjense que la forma de este de este micrómetro si quieren dar después los micrómetros reales que son de este tipo el de arco ¿sí? del arco C es totalmente distinto a la forma del calibre de este tipo después ¿pueden medir profundidad y diámetros interiores? sí ambos pueden hacerlo nada más que el micrómetro tiene su diferencia tiene sus variantes este es un micrómetro para medidas externas este es para medir profundidades y este es para medir diámetros internos con el calibre a veces no es tan necesario otras otras variantes porque un calibre general viene con estas partes estas pareditas son mordazas para medir diámetros internos esta guía ¿sí? una reglita que esa se mueve a medida que mueves la mordaza móvil y este es para medir profundidad bien ¿cuáles son los movimientos de trabajo de las máquinas y herramientas? esto fue lo último que vimos en la última clase con la tradición que vimos ¿sí? tengo que ser ¿Se acuerdan los movimientos de corte? Los movimientos de trabajo... Ups, se me estapó uno. ¿Era perforando penetrante? Algo así. Bien, ese es uno. Movimiento de penetración. ¿Y el resto? A ver qué me dicen. ¿Se acuerdan un poco? Bien. Ese estaba en el último material que les dejé. Vamos a ver lo que estaba. No tiene exactamente el otro. El primer movimiento es el movimiento de... ...de corte, es el movimiento de giro de la pieza. En este caso, en el caso de la mecha... ...de una operadora de banco... ...la mecha es la que está girando... ...le está generando un movimiento de corte. Pero si nunca se produce el movimiento de avance... ...que es el movimiento en el que la mecha va a bajar... ...para hacer el agujero... ...nunca va a producirse el trabajo... ...de la máquina herramienta. ¿Sí? Si está el movimiento de giro... ...y yo no hago que avance... ...la mecha... ...nunca voy a poder hacer el agujero. Es lógico, ¿cierto? Al cambio... ...si yo... ...únicamente con la mecha... ...la hago que baje... ...pero nunca está girando... ...nunca voy a poder hacer el agujero. ¿O sí? A no ser que esté trabajando con plastilina. ¿No es cierto? O estoy diciendo algo irracional. No, está bien. Bien. Con el torno pasa exactamente lo mismo. Nada más que con el torno... ...van a llegar a ver... ...que el movimiento de corte no lo hace la herramienta... ...como en este caso es la mecha o la broca. La pieza es la que empieza a girar. Yo pongo un pedazo de metal circular... ...o un pedazo de metal con el que voy a trabajar... ...lo pongo en el torno y éste empieza a girar. Y la herramienta... ...que es la que va a tener el filo... ...es con la que yo voy a empezar a controlar... ...la quita del material. ¿Cuánto material voy a ir quitando? Entonces... ...ahora el movimiento de avance... ...va a ser... ...dependiendo del trabajo que yo tenga... ...va a ser en un sentido... ...y... ...a eso también yo le sumo el movimiento de penetración. El movimiento de avance va a ser para ir quitando la viruta... ...para ir quitando el material. Con el movimiento de penetración... ...lo que yo voy a ir logrando... ...es... ...medir qué tanta viruta voy a querer sacar. Si yo voy a sacar mucha viruta o poquita. Si voy a sacar viruta fina... ...si da poquito... ...da poquito espesor... ...vo ir apenas rozándolo al material... ...o si voy a sacar viruta... ...en buena proporción... ...en buen espesor de material lo voy a sacar. ¿Se entendió? Si. Bien. ¿Quedó alguna duda de todos los prácticos que tienen? ¿Alguna duda de... ...de algo en especial que no se haya entendido... ...de las teorías? Por mi parte no. Entendía un poco más que por lo de mi hijo. Bien. Muy bien. Si. Hasta el momento vienen siendo dudas práctico Tomás Vega. Por mi tampoco prof. Permítanme aclarar algo más... ...y ya terminamos la clase. La clase era cortita... ...no era extensa. Esta. A ustedes les aparece acá el tablón... ...y si están desde el celular... ...toda esta parte acá abajo que tienen... ...trabajo de clases, personas y calificaciones... ...a ustedes les va a aparecer abajo del celu. En la compu aparece de acá arriba. Tablón es los mensajes principales que se van produciendo. Acá ustedes como verán... ...so les he publicado... ...el PDF y el video de las clases... ...las clases están grabadas en YouTube... ...sin algún momento que piden volver a verlas... ...las tienen en este espacio. ¿Sí? Tengo que cargar la clase el viernes... ...y la de hoy todavía... ...disculpenme... ...en eso me retrasé. Trabajo de clases... ...acaban a tener ustedes los trabajos... ...¿sí? ...que tienen hasta el momento... ...como bien me preguntaron recién y les dije... ...hay dos trabajos prácticos... ...este de rompamos el hielo... ...era un foro únicamente... ...para ver qué les gustaría a ustedes que les evalúen. Eh... ...ya no hay necesidad de completarlo este... ...mirán... ...este lo pueden... ...de rompamos el hielo... ...lo pueden dejar de lado... ...se van al TP1 de mediciones... ...y el TP2 de normas de seguridad. Personas... ...si quieren ver quiénes son todos los que están acá... ...y calificaciones... ...acá les deberían aparecer las calificaciones de ustedes... ...¿sí? ...estos son todos los que tengo yo... ...para calificar. Eh... ...entreguen todo... ...si surgen dudas... ...me escriben... ...yo intento conectarme ahora... ...en estos días... ...responder todo... ...he visto que mucho me han escrito en la... ...en... ...en el fin de semana... ...obviamente el fin de semana me lo tomé para descanso chicos... ...así que... ...eh... ...no contesté nada... ...así que a partir de hoy... ...se ya empiezo a contestar todos los mensajes que me han dejado... ...aquel que tenga que... ...que rehacer el práctico... ...eh... ...puede rehacerlo... ...puedo entregarlo... ...y lo voy a volver a corregir... ...para ver si mejoró la nota... ...cualquier nota menor a 70... ...es que hay que mejorar... ...cualquier nota mayor a 70... ...está aprobado el práctico... ...igual... ...en toda la devolución que yo les hago... ...les pongo al final... ...TP... ...aprobado... ...TP a corregir... ...TP a mejorar... ...siempre... ...ese última oración es la que les dice... ...si aprobaron el práctico o no... ...bien... ...ahora seguramente seguiré corrigiendo Tomás... ...no te preocupes... ...pero... ...eh... ...pero si... ...no te das drama que... ...había avanzado un montón... ...y hoy me entregaron... ...el fin de semana me entregaron un montón... ...al que le había corregido era Tomás Ferrada... ...no a vos Tomás Vero... ...a vos ya te tengo para corregir todavía... ...bueno... ...chicos... ...alguna consulta más... ...o algo más... ...si no ya damos por finalizada la clase... ...yo no tengo ninguna duda... ...bien... ...algo que quieran enviar... ...yo tampoco... ...genial... ...bueno Tomás... ...algo que quieran enviar el profe Ferrero... ...ante que... ...nos despidamos... ...eh... ...no Germán... ...no no... ...no no... ...ningún problema... ...bueno... ...eh... ...conmigo van a tener tiempo... ...hasta el... ...eh... ...hasta el jueves al mediodía... ...porque yo después ya tengo que ir cerrando notas... ...el viernes es mi último día con ustedes... ...y... ...ese día les voy a dejar todas las planillas de... ...de cómo han rendido a ustedes al profe Ferrero... ...después ya... ...a partir de la semana siguiente ya tienen clases únicamente con el profe Ferrero... ...eh... ...así que... ...bueno... ...si él después les quiere extender más el tiempo de los prácticos... ...de entrega a los prácticos... ...ya queda en él... ...yo les dejo hasta el jueves... ...el último día... ...ya después del jueves yo ya no voy a corregirles más prácticos... ...ok... ...tengo que cerrar las notas... ...o tengo que... ...entregar el informe al profe de cómo fueron rendiendo ustedes... ...sí así que... ...si están retrasados no importa... ...se entregan de vuelta... ...sí así... ...eh... ...va a mandar otro trabajo práctico... ...eh... ...no, ya no... ...por esta semana... ...por esta semana yo ya no... ...acuérdense que la semana que viene yo continúo sin el profe... ...nosotros las clases las vamos a seguir teniendo de la misma manera... ...pero no va a estar... ...eh... ...el profe Germán... ...voy a estar yo solo... ...claro... ...mismo horario... ...mismo link... ...todo igual... ...solamente... ...que sin el profe... ...agres... ...claro, claro... ...bueno, así que... ...maren... ...eh... ...entregarlo en la semana no hay problema... ...solo los espacios no los cerré... ...no, no, no... ...no clausiré ningún espacio... ...siguen estando habilitados... ...así que podés entregarlo todavía... ...no importa el tema del retraso... ...eh... ...por eso... ...yo no bajaría nota... ...así que no era más... ...entregar... ...eh... ...lo más rápido posible, sí... ...así te doy la devolución y podés mejorar en caso de que se necesite... ...chicos... ...tiene más consultas... ...nos vemos... ...ya... ...es viernes... ...bueno, profe... ...igual, si busca alguna consulta no duden en escribir ahí en... ...en... ...en... ...en el whatsapp o en el... ...clasbo... ...chau, chicos... ...nos estamos viendo... ...profe, muchas gracias... ...nos vemos... ...bueno, profe, muchas gracias... ...de nada, Astrid, nos vemos... ...chau... ...no... ...no...